Bienvenidos al programa la misión del laico en la iglesia en coinonía radio 800 AM cadena baja california un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la iglesia católica y sobre todo trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven bienvenidos hermanos muy buenas tardes bienvenidos a su programa la misión del laico en la iglesia su servidor ángel martín del campo les da la bienvenida aquí aquí hoy en coinonía radio levantando la voz para evangelizar 800 AM cadena baja california y hermanos en este momento que ustedes nos están viendo y escuchando estamos en medio del vida fest ojalá y puedan venir hermanos aquí a la nueva catedral en la nueva catedral ya se está llevando a cabo el vida fest empezó a las nueve de la mañana ya llevamos varias pláticas ya hemos cantado hemos entronizado a nuestra santísima madre la nuestra virgen de guadalupe y esto es todo una fiesta está hermoso ojalá y pudieran venir para estar todos juntos a favor de la vida para que entre todos podamos irnos educando irnos formando en tantos valores que necesitamos para defender nuestra vida si no están ustedes aquí cerca pueden si están ustedes aquí cerca venganse pronto si están un poco más más retirados de cualquier forma también vengan porque estos va a hacer la misa a las seis de la tarde la misa de clausura con don rafael posiblemente empieza un poquito antes de las seis de la tarde pero al parecer como a las cinco de la tarde más o menos es la misa de clausura de tal forma que alcanzan todavía algunas pláticas han estado muy interesantes han estado muy formadoras y ojalá y pudieran acompañarnos aquí las esperamos en la nueva catedral en la zona del río hermanos ya hablamos la semana pasada todo el programa con el profesor iván barrera él nos estuvo platicando de la importancia de este evento les hemos invitado de tal forma que si no han podido venir por el trabajo dense una vuelta vale mucho la pena para que podamos todos juntos estar aquí unidos a favor de la vida en torno a nuestra madre nuestra queridísima morenita del tepeyac hermanos el programa de hoy además de darles además de hablar del vida fest y de lo que se está viviendo también de la importancia de estar aquí vamos a hablar el vamos a tomar a tocar los temas que dejamos pendientes la semana pasada porque todo el todo el programa se lo dedicamos al vida fest bueno habíamos prometido que la semana pasada hablaríamos de las experiencias de los dos primeros años de pontificado del papa francisco ya hace dos semanas ya cumplió dos años el papa francisco de que fue elegido entonces vamos a vamos a ver a revisar sus dos años de pontificado de una manera muy breve sobre todo para tener muy presente todo lo que nos ha dicho todo lo que nos ha enseñado el papa francisco y vamos a recordar a recordar frases de las más importantes que en estos dos años nos han dejado marcados y que desde luego como es una figura muy importante es una figura pública pues desde luego que que la gente le ponemos atención y sus palabras sus frases en cuestión de los tres segundos le dan la vuelta al mundo y ya hermanos en el último espacio ahora si no se los vamos a quedar a deber vamos a hablar de las calculatorias recordando comentando el libro de signos de vida de scott han de tal forma que manténganse en sintonía inviten a sus amigos a sus familiares para que sintonicen el 800 de am coinonía radio levantando la voz de para evangelizar la radio de la arquidiócesis en tijuana bueno hermanos iniciemos pues nuestro programa como es costumbre con una oración en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu creador y se renovará la faz de la tierra oremos o dios que has iluminado los hombres con la luz del espíritu santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén pues sí hermanos ya en este mes de marzo el papa francisco cumple dos años de que fue ordenado y precisamente en el segundo aniversario de la elección como sucesor del papa francisco el cardenal jorge mario vergoglio que así lo conocimos que es argentino recordamos cuando él dio su bendición al mundo entero urbi et orbi tras rezar por el obispo de rome mérito benedicto 16 el papa recuerdan que lo primero que hizo fue pedir por él pedir por el obispo de roma para que el señor lo bendiga y que la virgen le proteja y cuando inicia su pontificado allí mismo en el balcón de san pedro dice y ahora comenzamos este camino obispo y pueblo este camino de la iglesia de roma que es la que preside en la caridad a todas las iglesias en la caridad hermanos quiere decir en el amor en la compasión en fijarse por los demás la iglesia de roma manda el primer mensaje allí en el balcón de la basílica de san pedro lanza el primer mensaje en donde tiene que ser la iglesia de roma tiene que ser la que encabece en amor a la iglesia de todo el mundo y nos invita el papa a un camino de fraternidad a un camino de amor de confianza entre nosotros y nos pide recemos siempre los recemos siempre siempre por nosotros el uno por el otro recemos por todo el mundo para que haya una gran fraternidad entonces si han escrito algunos artículos algunas reseñas hemos tratado de tomar las más interesantes hermanos pero lo importante es que tengamos siempre viva y fresca en nuestra mente todas las enseñanzas que este papa humilde que quiere que nos llama la humildad todas estas recomendaciones que no se han hecho entonces se le preguntaba bueno entre todas las imágenes entre todo lo que ha vivido cuáles son las imágenes que más recuerda y se lo preguntaron a el padre federico lombardi el jefe del director del radio vaticano le cuando le preguntan a él él contesta buenos es muy difícil porque son muchas las imágenes que vivimos con el santo padre día a día pero tres dice especialmente tres imágenes la la aquella imagen del abrazo en el muro de las lamentaciones en jerusalén entre estos tres personajes es cuando estos tres personajes es el papa el rabino y el líder musulmán un momento simbólico fundamental del diálogo y de la paz en el va en el viaje del papa tierra santa recordemos esos tres días muy intensos del papa allí y en un lugar absolutamente crucial para la paz en el mundo la segunda imagen dice el padre lombardi se quedó grabada en todo y es cuando el papa al terminar la gran ceremonia en la catedral ortodoxa de estambul en constantinopla pidió en cierto sentido la bendición del patriarca y se inclinó ante él ante él un momento de fraternidad en el diálogo ecuménico el gran anhelo de la unidad de los cristianos hermanos saben lo que esto significa en las cuestiones diplomáticas un jefe de estado dirigiéndose a un a otro líder para que le bendiga cuánta humildad se requería de seguro que al papa le recomendaron santidad no lo haga porque nos van a criticar y a él no le interesó se inclinó ante él entonces qué señal da qué señal da el papa si nuestro señor siendo dios quiso bautizarse porque no habríamos nosotros de para ir buscando la fraternidad entre los pueblos entre los cristianos pues hacer tener un detalle como estos y la tercera imagen que más recuerda o sea de imágenes me refiero hermanos a fotografías a imágenes que le dan la vuelta al mundo pues el tercer momento que que el padre federico lombardi recuerda es en el viaje a filipinas y el papa lo ha mencionado las multitudes de personas llenas de afecto deseosas de ver al papa de darle su amor de manifestar su entusiasmo y en ese ambiente le presentan a los niños alegría y esperanza ante el papa que significa hermanos cuando le llevan un niño al santo padre pues significa o sea estamos viendo allí a un pueblo que mira a su futuro con esperanza y por eso le presenta a sus niños le presenta a sus nuevas generaciones de asia y de la humanidad hermanos estas son las imágenes recordemos en estos dos años del santo padre y los problemas y las veces que en cada aparición nos pide recen por mí y en el plano internacional pues lo estos dos años del papa también han estado marcados por el papel de mediación de la iglesia el papa ha lanzado una infinidad de llamamientos por la paz en particular ante las situaciones más críticas y dramáticas que conocemos el papa ha estado activo ha estado luchando también a nivel internacional vamos a continuar con estos comentarios después de la pausa ha llegado la hora de los laicos los seglares deben colaborar con la iglesia vamos a un corte y regresamos con más de la misión de la primavera de la fe y la familia la parroquia nuestra señora de la reencarnación te invita a celebrar sus fiestas patronales este próximo sábado 21 de marzo a partir de las 9 de la mañana habrá quermés música quema de castillo y espectáculo cultural tu comunidad parroquial te espera puedes renacer en tu vida espiritual club campestre jacume te ofrece lotes de mil metros cuadrados al noreste del municipio de tecate excelente ubicación cerca de el hongo terrenos planos una oportunidad única colindan con eeuu acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera tecate mexicali cómodos planes de pago en pago al contado recibe una bonificación te interesa te llevamos a verlos anímate para la familia un estupendo lugar de descanso menciona que lo escuchaste en coinonía radio informes al teléfono 6 6 4 1 5 5 8 9 18 con juan melendres club campestre jacume cena de gala en apoyo a coinonía radio sábado 21 de marzo a las 8 de la noche en casa coinonía a dos minutos de la parroquia nuestra señora de la encarnación la cena incluye una copa de vino habrá cuidado de carros costo por persona 250 pesos cupo limitado aparte a tu lugar boletos a la venta en librerías paulinas de zona río artículos religiosos juan pablo segundo frente a catedral en coinonía radio y la oficina parroquial de nuestra señora de la encarnación también te los llevamos a domicilio llámanos 6 0 8 36 52 y al celular 6 6 4 3 99 21 70 con javier moriel aparte a tu lugar no pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización coinonía radio la radio de la arquidiócesis invita ya estamos de regreso en la misión del laico porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra regresamos ya estamos de regreso hermanos y estamos platicando aquí sobre la la vida sobre los momentos más importantes en en estos dos años de pontificado que ha tenido el papa y si en el nivel internacional estábamos hablando pues como intervino como se refería el papa a los problemas que había en ucrania en todo el marco en toda la europa momentos muy significativos que hemos visto en los que de algún modo se percibió también la capacidad de la presencia personal del papa francisco como pedía él dar la ración de paz no la ración de guerra ni la razón la ración de odio sino que en su viaje a terra santa él decía démosle la ración de paz a nuestros hermanos y al mundo y también en otro momento que despertó el interés internacional y todos nos sorprendimos porque fue una sorpresa fue cuando el presidente obama y el presidente raúl castro le agradecieron al papa francisco su contribución para la renovación de las relaciones entre los estados unidos y cuba hermanos más de 50 años de dos naciones con hermanos y que no tuvieran relaciones ni diplomáticas ni comerciales y el papa interviene de manera por demás inadvertida pero el gran artífice de que estas relaciones se dieran nuevamente seguramente fue el papa francisco entonces otro motivo para recordar al papa en estos dos años que ha monopolizado la atención del papa en el segundo año de su pontificado seguramente ha sido el sínodo sobre la familia y a la luz de lo que ha dicho el papa francisco que balances y perspectivas se pueden destacar bueno pues dice el padre lombardi estamos en camino y estamos convencidos de que esta renovación del sínodo como método puesta en marcha de la comunidad de la iglesia más amplia que luego llega a madurar en los encuentros de los obispos es uno de los aspectos importantes con los que el papa francisco ve a su servicio al ve su servicio al ve su servicio a la iglesia un intento verdadero del papa de hacer vivir a la iglesia la experiencia de ser una comunidad que camina junta escuchando también la voz del espíritu santo que la acompaña en el camino el papa francisco siguiendo las sugerencias del espíritu ha encontrado en la familia un gran tema efectivamente la familia dice el papa está enlazada con la vida concreta de la mayor parte de las personas de este mundo y por lo tanto reflexionar a la luz del evangelio sobre cómo se vive esta dimensión estos problemas fundamentales de vida personal y social es una gran contribución al bien de la humanidad es decir es una forma de desarrollar el servicio de la iglesia por el bien de la humanidad de hoy hermanos no hay persona que haya nacido en este mundo que no tenga una familia tuvo que haber nacido de una madre y su madre a lo vez tuvo una madre y posiblemente tuvo hermanos pero todos necesitamos de manera biológica de manera natural necesitamos pertenecer ese sentido de pertenencia lo primero que tenemos a la mano es nuestra familia y si las familias ahora están desintegradas pues eso explica muchos de los problemas que también tenemos entonces el papa a favor de la familia es otra de las imágenes es otro de los recuerdos que nos deja en estos dos años y también en este su segundo año el papa no deja de recordar a los pobres y la dignidad y la tutela de la persona humana como centro de su acción pastoral hermanos el papa francisco escogió llamarse francisco precisamente por eso para estar porque francisco estaba cerca de los pobres si esto lo entendimos muy bien nos dice el padre lombardi quiso llamarse francisco porque los pobres son el centro de su atención y sabemos que son los pobres en un sentido muy amplio son no nada más son las personas que no tienen dinero son las personas violadas en su dignidad no sólo desde el punto de vista económico sino también espiritual de la pobreza de las relaciones sociales y en ello dice el padre lombardi francisco manifiesta una gran atención ya ha llevado también a la atención pública tantos aspectos significativos para la dignidad de la persona humana los problemas de los migrantes que no los migrantes eran pobres hermanos entonces no nada más las personas que están con problemas económicos son pobres qué pasa con todos los marginados qué pasa con las nuevas esclavitudes hermanos cuántos están trabajando ahora mismo en nuestro país en nuestro estado y no están recibiendo las condiciones que deberían sobre todo por ley ahora por dignidad debieran de recibir qué pasa con las personas inmiscuidas en el tráfico de órganos no serán pobres y la marginación de los ancianos y de los enfermos por todos ellos ha pedido el santo padre y ha pedido que nos fijemos son cosas que se ven que lleven su corazón y que el papa recuerda con gran espontaneidad con gestos y con palabras entonces el papa también será recordado en estos dos años por ayudar y por tener siempre presente a los pobres y marginados pero en un contexto más amplio con más coherencia por lo que los menores víctimas de abusos son personas violadas en su dignidad y que merecen atención entonces para eso el papa para proteger a los menores a los indefensos lanzó la nueva comisión para la tutela de los menores pero no como lo veíamos en el pasado sino que ahora tomemos todas las experiencias del pasado pero veamos los problemas de la prevención de los abusos y los abusos hermanos también fuera de la iglesia en el mundo de hoy esa es una intuición que el papa tiene y pues ha dado el papa un paso muy adelante porque todas las personas violadas y abusadas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia el papa ha tomado su responsabilidad y ha hecho un llamado y ha condenado a todas las personas que han cometido esos delitos entonces olvidados están los tiempos en donde la iglesia ni siquiera tocaba el tema para no ensuciarse y el papa dice no se puede simular más tenemos que seguir adelante con nuestra misión evangelizadora nosotros somos los pastores y no podemos seguir fallando de esta forma y así en ideas pues esas han sido las pudiéramos recordar en estos dos años pues de las acciones más grandes desde luego que hay muchas más acciones muchas más actividades emprendidas por el santo padre y iremos recordando también pues frases frases célebres del santo padre como cuando le preguntaron cuando el padre cuando el santo padre dijo yo soy un cobarde para el dolor físico y dijo si 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 me va a pasar algo si me van a matar bueno que me maten yo se lo ofrezco a Dios pero yo les pido yo le pido a Dios que que no me haga sufrir yo soy muy cobarde para el dolor físico vean la fe del papa pero vean también veamos también su sencillez también otra frase que decía para conseguir la paz se necesita valor mucho más que para hacer la guerra esto lo dijo en el encuentro histórico que el papa Francisco mantuvo en los jardines vaticanos con el presidente israelí Shimon Pérez recuerdan hermanos y con el presidente palestino Abu Mazen la máxima autoridad de la iglesia católica quiso incluir en uno de los factores del conflicto en Oriente Próximo la religión y que les dijo allí a los jerarcas estamos en este lugar israelíes y palestinos judíos cristianos y musulmanes para ofrecer nuestra oración para la paz por tierra santa y por todos sus habitantes declaro entonces acompañado también del patriarca ecuménico Bartolomeo I para conseguir la paz se necesita valor más valor que para hacer la guerra cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres eso lo dijo en su primer encuentro con los periodistas tras resultar elegido papa tras resultar elegido papa en el cónclave dijo cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres el papa Francisco de cuyo pontificado ya se cumple los dos años ha demostrado con la acción su propósito de revolucionar la iglesia pero ha sido además con el verbo con su mensaje con lo que el sacerdote jesuita nacido en argentina ha conseguido grandes adhesiones dentro y fuera del vaticano entonces hermanos siempre nos ha exhortado en relación a algunos de los mayores desafíos que tiene por delante la fe católica que vivamos en la pobreza les ha dicho a las mojitas y a los sacerdotes recuerden su voto de pobreza y no vivan en opulencia también hermanos esa frase que tanto revuelo causó aquí en México cuando dijo ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización y dijo estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror y esto se filtró en un comunicado que tuvo el papa con obispos en Argentina y que manifestaba su temor para que la situación en Argentina no se encrudeciera como lo está sucediendo en México vamos a continuar después de la pausa ha llegado la hora de los laicos los seglares deben colaborar con la iglesia vamos a un corte y regresamos con más de la misión de laico primavera de la fe y la familia la parroquia nuestra señora de la encarnación te invita a celebrar sus fiestas patronales este próximo sábado 21 de marzo a partir de las 9 de la mañana habrá quermés música quema de castillo y espectáculo cultural tu comunidad parroquial te espera puedes renacer en tu vida espiritual Samy's Bakery apoyando a Coinonia Radio por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonia Radio te regalarán un pan y un café solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos nombre dirección teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en Samy's Bakery estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue San Diego California 92-114 haz tu donación ya Samy's Bakery apoyando a Coinonia Radio 93rie 2 2 3 50 así queLo es ayudar a sostener la evangelización usem con 되고 돈 IT para nosotros hacen la diferencia 1 2 3 50 Ya estamos de regreso en la misión de laico Porque los laicos compartimos la obligación de trabajar Para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra Regresamos Ya estamos de regreso hermanos Y les invitamos de veras que vengan al VidaFest acá en la nueva catedral en la zona del río Hay pláticas, hay música, hay muchas personas conviviendo y hablando de la paz y hablando de la vida Cómo tenemos que proteger la vida Aquí en este espacio vamos a hablar rápidamente de cómo se defiende la vida En el Catecismo de la Iglesia Católica Hermanos, ya estamos hablando de las frases más famosas que se han hecho a lo largo de los dos años Que el Papa Francisco lleva como pastor de nuestra Iglesia Católica Y sí, la preocupación del Santo Padre para que la situación que se está viviendo en México No se vea, no se viva en otros países, especialmente en su país, en Argentina Y cómo el narcotráfico, cómo el crimen organizado sigue ganando terreno Y el Papa no quiere que suceda eso Y obviamente que hubo un problema diplomático Lo solucionaron muy bien Dijeron que ellos no pretendían que esto estigmatizara al pueblo mexicano Que por el contrario, que veían con buenos ojos la labor que estaba haciendo el gobierno de México Pero que no perdiéramos de vista Que no quitáramos la atención del problema Porque hay lugares en donde la situación de verdad es terrible Por testimonios de sacerdotes y de obispos Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo Sabemos que la situación en nuestro país ha estado difícil Y por una declaración del Santo Padre No podemos censurarlo Además, si esta aseveración es cierta Entonces, pues tendríamos que poner atención Sobre todo, de quien vienen las palabras Otra de las frases del Santo Padre decía No cierren la salvación de las personas Dentro de las constricciones del legalismo El derecho está orientado a la salvación del hombre Es decir, no tomen la ley o las sagradas escrituras Y quieran aplicarla con tal rigor que no quieran perdonar a nadie En su línea habitual de defensa de una iglesia de la misericordia El Papa pidió a los miembros de la rota romana Flexibilidad y gratuidad Los sacramentos son gratuitos, les advirtió Los sacramentos nos dan la gracia Y un proceso matrimonial toque el sacramento del matrimonio Cuanto quisiera que todos los procesos fueran todos gratuitos Añadió Hermanos, hay lugares en donde las celebraciones se cobran Y las cobran muy bien Y la gente, pues no se le tiene por qué cobrar Porque un sacramento es gratuito Sabemos que las parroquias, las iglesias tienen gastos Que hay que pagar Trabajadores Que limpian, que tengan a modo las parroquias Que hay que pagar la luz Pero que si una persona no tiene, una pareja no tiene dinero Para pagar lo que le cobran la parroquia para hacer su ceremonia Pues no, el Papa no está de acuerdo En que el sacramento se le niegue a esas personas Y así podemos seguir con muchas, muchas frases hermanos Que el Papa ha dicho en sus dos años de pontificado Otra de las frases es Otra de las frases decía Al mundo de hoy le falta llorar Lloran los marginados Lloran los que son dejados de lado Lloran los despreciados Pero aquellos que llevamos una vida más o menos Sin necesidades No sabemos llorar Otra vez hermanos Protegiendo a los pobres Y precisamente En su último día en Manila En el viaje a Filipinas Y en una misa multitudinaria Francisco respondió a una niña Que había sido abandonada en la calle Y dijo el Papa Ella hoy ha hecho la única pregunta Que no tiene respuesta Cuando nos hagan la pregunta De que por qué sufren los niños Que nuestra respuesta Dijo el Papa Que nuestra respuesta sea O el silencio O las palabras Que nacen de las lágrimas Dijo En otro momento de la visita El pontífice Había enfatizado Que es un deber Escuchar La voz de los pobres Otra vez A favor de los pobres Hay que despertar la palabra Porque cada palabra Tiene dentro de sí Una chispa de vida Y este Es el primer deber Del comunicador Y el Papa Así les decía A un grupo de periodistas De la cadena de televisión italiana De la iglesia Sobre los pecados De los medios Reiterando la importancia De preservar A la comunicación social Y de todo lo que la deforma Y la doblega En este encuentro Con directivos y trabajadores De la cadena de periodistas Recordó que la comunicación Ha sido a menudo Sometida a la propaganda A las ideologías A los fines políticos O de control De la economía Y la técnica Y a donde Dejan a las personas Donde está La dignidad Del hombre Donde está La dignidad De los pobres Y el Papa En estos dos años Lo ha manifestado Nos lo ha cuestionado De diferentes formas En diferentes foros Pero no pierde oportunidad Para seguirnos Recordando Que tenemos Que atender A los pobres Y La última frase Que vamos a comentar Hermanos O de las últimas frases Que vamos a comentar Es que Pues también Salen defensa De la iglesia Salen defensa De los sacerdotes Cuantas veces Son atacados Y los periodistas Se ensañan En sus preguntas Ante el Santo Padre Y les dice Ok Los sacerdotes Son como los aviones Solo son noticia Cuando caen Francisco Aprovechó Su discurso Ante los Miembros De la curia romana Con motivo De las felicitaciones Navideñas Para tirar De las orejas A los católicos Y a los miembros De la iglesia Que padecen Enfermedades Y tentaciones Como la acumulación De dinero Y poder El exhibicionismo La sensación De sentirse Superior A los demás O el Alzheimer Espiritual Como le llamó A él Que sufren Aquellos Que han perdido La memoria De su encuentro Con el Señor El pontífice Insistió También En la importancia Del servicio Pastoral Y en que Todo el mal Que podría causar Un sacerdote Que cae A todo el cuerpo De la iglesia Por eso es que Por eso es que Decía el Santo Padre Bueno Que pasa aquí Como los aviones Hay cientos Miles de vuelos Al día Pero nadie sabe nada Todos cumplen su cometido Lo mismo pasa Con los sacerdotes Hay miles de sacerdotes En el mundo Todos Salvando almas Haciendo su trabajo Oficiando misas Dando los sacramentos Pero Nadie Nadie los menciona Nadie Nadie Le interesa Cuantas almas Están salvando Los sacerdotes En determinado Momento Pero que no se sepa La noticia De uno Porque es Igual que los aviones Que nada más Se saben Se saben Son noticia Cuando caen Entonces Seamos conscientes Y estemos al pendiente De nuestra iglesia Y tengamos los argumentos Para poder defender El servicio Pastoral Para poder defender A nuestros sacerdotes Y a nuestro Y a nuestra iglesia Y hace un momento Les decía El santo padre No se ha ocultado Ni se ha escabullido Entre los problemas De pederastia Entre los problemas Que de manera Insidiosa De manera Muy fuerte Muy fuerte Le hace ver La prensa Y cuando se lo mencionan Lo reconoce Y le preguntan Cómo se siente Me siento muy mal Dice Me siento muy mal Dice el padre Con grandísimo dolor Pero la verdad Pero la verdad Es la verdad Y no se puede esconder Y así Hace frente El santo padre Y Les ruega A los sacerdotes Y a las religiosas Que vivan Que vivan Su vida En la pobreza Que Que le duele Mucho Al papa Este Que Que en las parroquias Tengan Autos último modelo O que los sacerdotes Se preocupen Más por las cuestiones Materiales Y Y por el lujo Que por ser pastores Entonces No Vengan No vean Esto No No pongan Sus ojos En estos intereses Vayan por el pueblo Vayan con los pobres Vayan a salvarlos Es lo que haría Nuestro señor Jesucristo Y el papa No Se Detiene Hablarle así A los sacerdotes Entonces Recordemos Pues Vayamos Haciendo memoria Refrescando nuestra memoria Porque Es importante Este trabajo Del santo padre Que ha tenido En estos dos años Cuando una familia Nos dice el papa No tiene para comer Porque tiene que pagar El préstamo A los usureros Eso no es cristiano Dice el papa Es inhumano Y así de contundente Se mostró el papa Durante una audiencia General en la plaza De san pedro En roma El pontífice Crítico A quienes se aprovechan De los más débiles Y arremetió Contra la dramática Plaga social De la usura Que amenaza En la actualidad A tantas familias Hermanos ¿Cuántas personas No les alcanza Ni para comer Porque en su sueldo Les retienen El préstamo De una casa O les adquirieron Un préstamo Y no se dieron cuenta Y la situación Es demasiado Ventajosa Entonces Esto no se vive Solamente en nuestra ciudad Ni en México Se vive en todo el mundo Y el papa Ya se ha proclamado Con ello Hermanos Pues con esto Con esto Damos por terminado Este tema De ir revisando Las frases Más importantes Que ha dicho El papa Y que lo tenemos Que Que recordar Como un papa Que nos está Insistiendo En que regresemos Al camino de Dios Vamos a continuar Después de la pausa Ha llegado La hora De los laicos Los seglares Deben colaborar Con la iglesia Vamos a un corte Y regresamos Con más De la misión De laico Primavera de la fe Y la familia La parroquia Nuestra señora De la encarnación Te invita a celebrar Sus fiestas patronales Este próximo sábado 21 de marzo A partir De las 9 De la mañana Habrá Germés Música Quema de castillo Y espectáculo Cultural Tu comunidad parroquial Te espera Puedes renacer En tu vida espiritual Ya estamos de regreso En la misión De laico Porque los laicos Compartimos La obligación De trabajar Para que el mensaje De salvación Sea conocido Sea conocido Y recibido Por todos los hombres Y en toda la tierra Y en toda la tierra Regresamos Hermanos Ya estamos de regreso Y desde aquí Les mandamos un saludo Un saludo Desde el VidaFest VidaFest Que México viva Y lo estamos llevando Y lo estamos llevando a cabo Acá En la nueva catedral En la zona del río Dense una vuelta Todavía tenemos Hasta las 6 de la tarde Pueden alcanzar La Santa Misa El mensaje De nuestro señor Arzobispo Don Rafael Romo En su homilía Y vengan a respirar La vida A respirar La paz Hermanos ¿Qué nos dice El quinto mandamiento De nuestra De nuestra iglesia? En el catecismo Se nos señala No matarás Y Habéis oído A los antepasados Nos dijo Jesús No matarás Y aquel que mate Será reo Ante el tribunal Pues yo os digo Todo aquel Que se encolerice Contra su hermano Será reo Ante el tribunal Hermanos Tenemos que defender La vida La vida La vida humana Es sagrada Porque desde su inicio Es fruto De la acción Creadora de Dios Y permanece siempre En una especial Relación Con el creador Su único fin Solo Dios Es señor De la vida Desde su comienzo Y hasta su término Nadie En ninguna circunstancia Puede atribuirse El derecho De matar De modo directo A un ser humano Inocente Número 2258 Del catecismo De la iglesia Católica Hermanos Si no encuentran Si no encuentran Ustedes a veces El fundamento De cómo Defender la vida Vayan al catecismo De la iglesia Católica Para este tema Y para todos los temas Que ustedes quieran Ahí tenemos ese documento Costó mucho trabajo Realizarlo Y ahora lo tenemos Ahí vienen los fundamentos De nuestra fe ¿Por qué? ¿Por qué debemos Defender la vida? Entonces En la En el catecismo Se nos explica Cómo se ha defendido La vida Desde la Desde el inicio De la Desde el inicio De la vida Hasta hoy Nuestros días Porque el evangelio Sigue siendo Muy Muy actual Hermanos La alianza Con Dios Y la Perdón La alianza De Dios Y de la humanidad Está tejida De llamamientos A reconocer La vida humana Como un don divino Y de la existencia De una violencia Fratricida En el corazón Del hombre Entonces Hermanos Dios nos creó Por amor Y quiere Que volvamos A él Quiere que estemos Con él Entonces Pero tenemos Si Dios Es el Dios De la vida Entonces La escritura Precisa Lo que el quinto Mandamiento Prohíbe No quites La vida Del inocente Y justo El homicidio Voluntario De un inocente Es gravemente Contrario A la dignidad Del ser humano A la regla De oro Y a la santidad Del creador La que Lo proscribe Posee una Validez Universal Obliga a todos Y a cada uno Siempre Y en todas Partes Recordemos Hermanos Lo que Nos dijo Jesús En el sermón De la montaña Allí el Señor Recuerda El precepto No matarás Y añade El rechazo Absoluto De la ira Del odio Y de la venganza Más aún Cristo nos exige Y les exige A sus discípulos Presentar la otra Mejilla Amar a los enemigos Hermanos Recordemos Cristo mismo No se defendió Y dijo a Pedro Que guardara Su espada En la vaina Entonces Defendamos la vida Ahora que estamos Aquí en el Vidafest No nada más La vida De los De los seres Que todavía no nacen También La vida Nuestra propia vida La vida De nuestros hermanos De nuestros familiares Tenemos que defenderla Y si nos Dicen Situaciones O nos preguntan Situaciones Que no sabemos responder Vayámonos al catecismo Y allí En el En el En el En el número 2258 Allí Comienza el catecismo A hablarnos De la vida Entonces Nos habla Del homicidio Nos habla Del homicidio En legítima defensa Y la iglesia Se ha proclamado Y tiene Su versión Ante cada uno De estos acontecimientos Recordemos que nuestra iglesia Es muy sabia Y a todo lo largo De su vida Pues ha tomado Los testimonios De todas las personas Consagradas Y Ahora se nos Presenta En este documento Del catecismo De la iglesia católica Que muy Bien vale la pena Que lo estemos Revisando Y aquí hermanos En el VidaFest No estamos Hablando Solamente De La vida O de defender La vida Por homicidios También Por el aborto El aborto Dice La vida humana Debe de ser Respetada Y protegida De manera absoluta Quise decirles Que Se nos está Conciencia De la gravedad Del aborto Y de la situación Que se está Que estamos Viviendo En nuestros días Entonces Debemos defender La vida Y acerca del aborto El catecismo Nos dice La vida humana Debe ser Respetada Y protegida De manera absoluta Desde el momento De la concepción Desde el primer Momento De su existencia El ser humano Debe ver Reconocidos Sus derechos De persona Entre los cuales Está el derecho Inviolable De todo ser Inocente A la vida Hermanos El aborto Es un asesinato ¿Cómo es posible Que porque un ser Por el solo hecho De que no haya nacido No lo podemos considerar Que esté vivo Desde el momento En que fue concebido Ya tenía Ya tenía Ya estaba En la mente De Dios Y así nos lo dice Antes de haberte Formado yo En el seno materno Te conocía Y antes de que Nacieses Te tenía Consagrado Entonces Ya existimos Para Dios Nadie Más que Dios Tiene el derecho De nuestra vida Entonces No nos dejemos Engañar De que nosotros Mandamos en nuestro Cuerpo Si Podríamos mandar En nuestro cuerpo Y no deberíamos De hacernos daño Daño a nuestro cuerpo Pero El fruto Que está En el vientre De una mujer Ya no es su cuerpo Ya es el cuerpo De otra persona Y tendríamos Que tener Conciencia De que Atentar Contra esa vida Es atentar De lo mismo Que si atentáramos Contra un niño De 15 años O de un adolescente O de un anciano Es un ser Con vida Y Desde el siglo I La iglesia Ha afirmado La malicia Moral De todo aborto Provocado Esta enseñanza No ha cambiado Permanece Invariable El aborto Directo Es decir Querido Como un fin O como un medio Es gravemente Contrario A la ley Moral Hermanos Claramente Lo señala El catecismo De la iglesia Católica Démosle una revisada En el número 2258 Del catecismo Y ahí vamos a encontrar Respuesta A muchas de las preguntas Y a muchas Y vamos a responder A muchas inquietudes De por qué debemos Defender la vida En este espacio Que nos quedan Hermanos Vámonos corriendo Y vamos a hablar De las calculatorias Esta costumbre Tan hermosa Que tenemos Los católicos Y que Se señala En el libro Signos de vida De Scott Hahn Y que hemos estado Revisando aquí Ya habíamos Hablado Hermanos De la De la bendición De los alimentos De la Del ofrecimiento De las obras Y ahora Vamos a hablar Rápidamente De las calculatorias Y hermanos Fíjense Para ir Hacer un poco De historia En medio Del ayuno corporal Más riguroso Los monjes Y eremitas Del desierto En los primeros Siglos del cristianismo Alimentaban el alma Con la palabra De dios En algunos sitios Solían rezar Todos los días Todos los salmos Cada día Algunos de esos versos Constituirían La mejor expresión De los propios Pensamientos Del monje Sus miedos Sus gozos Frustraciones O deseos De modo De modo que Los guardaba En su mente Para rezarlos De nuevo Mientras desarrollaba Sus labores manuales Durante el día En estos En estos días Hermanos En que corremos Al trabajo Corremos a la escuela Corremos a las actividades Que tenemos Pues imagínense Ya no vamos a tener El tiempo Como para Poder rezar Recitar Todos los salmos Y luego irnos A nuestras Actividades Entonces Por eso es que El papa El papa Juan Pablo Segundo Proponía su método A la iglesia Entera Animándonos A conservar En nuestra mente Estas frases Concisas De los salmos Que podemos Lanzar Como flechas Ardiendo Por ejemplo Contra Las tentaciones Y hermanos Son Tienen una historia Hermosísima Las calculatorias A lo largo De la historia A través de la historia De nuestra iglesia Y Durante generaciones Sucesivas El nuevo testamento Mismo Sirvió de cofre Del tesoro De las calculatorias Por ejemplo Voy a dar Voy a decir Unas calculatorias Que son de las Más hermosas Hay una que dice Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Recordando el pasaje De Juan 21 17 Que sea como Tú quieras No como yo quiera Otra que es Creo Señor Pero ayuda A mi Incredulidad Entonces Estos Estos Mensajes Hermanos Estas frases El Papa Juan Pablo II Dicen Las debemos De lanzar Como flechas Ardiendo Por ejemplo Contra las tentaciones Si estamos en medio De una tentación Y no sabemos Que resolver Pues una calculatoria Es Que sea como Tú quieres No como Yo quiero Oh Dios Ven en mi Ayuda Señor Apresúrate A socorrerme En cuantos Momentos Podríamos lanzar Estas frases Y nos llenarán De paz Mi alma Está sedienta De ti Crea en mí Un corazón puro Oh Dios Alabada el Señor Que sana A los de corazón Roto Hermanos Tomemos como ejemplo Algunas de las Calculatorias Y practiquemosla Hasta aquí nos alcanzó El tiempo Nos vemos Y nos escuchamos La próxima semana Que Dios nos bendiga A todos Gracias por habernos Acompañado En esta emisión La misión Del laico En la iglesia Es contribuir A que todos Los hombres Se salven Llevando una vida Conforme a los Designios de Cristo Y de su iglesia En pocas palabras Los laicos Son los encargados De que el reino De Dios Se haga una realidad En los diversos Campos que forman Su vida Yo soy Ángel Martín Del Campo Que Dios les bendiga Y hasta En nuestro siguiente Programa